Me gusta lo nuestro, parece imposible Comemos callados, no somos visibles Y la oscuridad nos hace invencibles Y yo ni las creo porque era increíble Si en la calle nos preguntan, aquí no hay nada A escondidas todo se disfruta más Porque lo nuestro es mantenerlo en secreto Y si en la calle nos preguntan, aquí no hay nada A escondidas todo se disfruta más Porque lo nuestro es mantenerlo en secreto Y ven y dime al oído que te has vestido Pensando vendes vestirte al lado mío Y yo te sigo otra te con otro y no confío Solo tú puedes quitarme este frío, este vacío Y que yo siento tiempo se me va dentro Y no es un cuento, bebé yo no te miento Estoy esperando ese momento A la misma hora te espero en mi apartamento Ja Łukasz, biorę Ciebie Katarzyno za żonę I ślubuję Ci miłość, miłość, wierność I uczciwość małżeńską Ja Łukasz, biorę Ciebie Katarzyno za żonę Ja Łukasz, biorę Ciebie Katarzyno za żonę Ja Łukasz, biorę Ciebie Katarzyno za żonę Y a mi na Escondidas todo se disfruta mas Porque lo nuestro Es mantenerlo en secreto Y si en la calle nos preguntan Aquí no hay na A escondidas todo se disfruta mas Major no es secreto Me gusta lo nuestro, parece imposible Y no, 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 como hemos callado no somos desiguales, no, 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 y la oscuridad nos hace invencible, y yo ni las creo porque eres increíble, y si en la calle nos preguntan a ti no hay más, a escondidas todo se distrutan más, porque lo nuestro es mantenerlo en secreto, y si en la calle nos preguntan a ti no hay más, a escondidas todo se distrutan más, porque lo nuestro es mantenerlo en secreto, es un secreto, bebé. Quiero tenerte cerca, besarte lento, y bien, y en el departamento.